Mozo de mi otra copa Esta noche quiero beber, esta noche quiero acabar Con el recuerdo de su amor Mozo de mi otra copa Esta noche quiero beber, esta noche yo quiero ahogar Mis penas, mi quebranto Mozo de mi otra copa Ahogar en ella quiero mi dolor Ahogar en ella quiero este amor Que me hace tanto daño De mi otra copa por favor Tengo sangrando el corazón Quiero acabar con este amor De mi otra copa por favor Tengo sangrando el corazón Quiero acabar con este amor Se fue, se fue, no sé por qué, no sé con quién Dejándome muy triste y sin razón Con el recuerdo de su amor Con el recuerdo de su amor De mi otra copa por favor De mi otra copa por favor Quiero acabar con ese amor Mozo de mi otra copa Esta noche quiero beber, esta noche quiero acabar Con el recuerdo de su amor De mi otra copa por favor De mi otra copa por favor De mi otra copa por favor Porque cuando miraste mis ojos Porque cuando besaste mis labios No dijiste mujer que yo a ti me acostumbrara Y dejaste que yo a ti me acostumbrara Porque cuando miraste mis ojos Porque cuando besaste mis labios No dijiste mujer que eras ajena Y dejaste que yo a ti me acostumbrara Ajena, ajena Dime dónde están tus ojos negros Ajena, ajena Dime quién te tiene en sus brazos Ajena, ajena Ajena Dime dónde están tus labios rojos Ajena, ajena 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 Nadie es eterno en el mundo Y teniendo un corazón Que tanto siente y suspira Por la vida y el amor Todo lo acaban los años Dime que te llevas tú Si con el tiempo no queda Ni la tumba ni la cruz Cuando ustedes estén despidiendo Con el último adiós de este mundo No me lloren que nadie es eterno Nadie vuelve del sueño profundo Sufrirás, llorarás Mientras te acostumbres a perder Después te resignarás Cuando ya no me vuelvas a ver Música Adiós a los que se quedan Siempre les quise cantar Suerte y que la gocen mucho Ya no hay tiempo de llorar No lloren por el que muere Que para siempre se van Venen por los que se quedan Si los pueden ayudar Cuando ustedes me estén despidiendo Con el último adiós de este mundo No me lloren que nadie es eterno Nadie vuelve del sueño profundo Sufrirás, llorarás Mientras te acostumbres a perder Después te resignarás Cuando ya no me vuelvas a perder Música Ayer yo visité La cárcel de Zinzin En una de sus celdas Solitaria Un hombre se encontraba Arrodillando al Redentor Piedad, piedad de mí Mi gran señor Más cuando me miró A mis abalanzos Y con voz temblorosa y recortada Escúchate este hermano Esta horrible confesión Aquí yo condenado a muerte estoy Yo tuve que matar A un ser que quise amar Aunque ahora estando 40 Yo la quiero Al verla con su amante A los dos Los maté Por culpa de ese infame moriré Minutos nada más Me quedan días Pa' respirar La silla lista está La cámara también A mi pobre viejita Que desesperada está Entrégueles este recuerdo de mí Yo tuve que matar A un ser que quise amar Aunque ahora estando 40 Yo la quiero Al verla con su amante A los dos Los maté Por culpa de ese infame moriré Minutos nada más Me quedan días Me quedan días Me quedan días Para respirar La silla lista está La cámara también A mi pobre viejita Que desesperada está Entrégueles este recuerdo de mí Yo tuve que matar A un ser que quise amar Aunque ahora estando 40 Yo la quiero Al verla con su amante A los dos Los maté Por culpa de ese infame moriré Por culpa de ese infame moriré Nos dicen perdidos ¿Por qué nos amamos? Que mal es la gente Ya no son humanos A Dios preguntamos ¿Por qué? Que mal es la gente Ya no son humanos A Dios preguntamos ¿Por qué? Solo te dormiste Y en brazos dijiste ¿Por qué nos tiene el destino No se casaron? No se casaron La ley es así El mundo también Amorcito fiel Nos dicen perdidos Que mal es la gente No saben vivir No se casaron No se casaron Porque no sub겠습니다 No se casaron No se casaron No se casaron No se Hol�장 O qué bien es la gente Si pudiera estrecharte, sería tan dichoso El mundo más hermoso lo vería por ti Pero no sé qué hay entre nosotros Que me separa cada día más de ti Esa pared que no me deja verte De decaer por obra del amor Esa pared que no sé para siempre De decaer, debemos platicar Las horas que pensando estoy en ti Se hacen eternas ¿Cómo es posible que tú ni comprendas Cuánto te quiero? Y mi corazón Será tan feliz Si tú eres mía Si tú eres mía Loca, coqueta y mentirosa Teambulas día y noche por las calles Pensando encontrar algún cariño Un error tan grande Vives engañada Testigo de tu error Son los faroles Del barrio en que vives Y hoy no eres Sino un juguete Sino un juguete De fantasía Y la gente te señala y te dice Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va La loca Ahí va Ahí va Ahí va Allá se va La loca Recuerdo Cuando eras mía Todos te admiraban Y eras tan hermosa Hoy veo Hoy veo Que ya no vales nada Y cada vez que pasas Te vuelven a gritar Ahí va Ahí va Allá se va La loca Ahí va Ahí va Allá se va La loca Loca Coqueta Y mentirosa Teambulas Día y noche Por las calles Pensando en encontrar Algún cariño Que error tan grande Vives engañada Testigo de tu error Son los faroles Del barrio En que vives Y hoy no eres Sino un juguete De fantasía De fantasía Y la gente Te señala Y te dice Ahí va Ahí va Ahí va De la loca Ahí va Ahí va Allá se va De la loca Recuerdo Recuerdo Cuando eras mía Todos me admiraban Y eras tan hermosa Hoy veo Que ya no vales nada Y cada vez que pasas Te vuelven a gritar Ahí va Ahí va Allá se va De la loca Ahí va Ahí va Allá se va De la loca Allá se va De la loca Ahí va Allá se va